Este bloque se nos llenó el estudio. Estamos rodeados de los alumnos y docentes de Cervantes. Estamos con Alicia Machado, docente de la carrera de Kinesiología, Sergio Mercó, alumno de quinto año de Kinesiología, y la arquitecta Marisa Falapa, docente de la carrera de Arquitectura de Cervantes. Gracias por venir y a contarnos esta experiencia que realizaron. Ustedes se plantearon si Río Cuarto es una ciudad para todos, si es una ciudad accesible para los discapacitados motrices. Y partieron poniéndose en el lugar de los discapacitados. Salieron en sillas de ruedas, movilizándose. ¿Cómo se movilizan las personas que tienen discapacidad motriz? ¿Cómo fue, Alicia? Sí, hola, buenas tardes, Vanina. En realidad queríamos hacer un taller vivencial con los alumnos del último año de la carrera de Kinesiología. Y con la asistencia de la Ortopedia Nueva Esperanza, con el señor Gastón Pereira y Eduardo Pereira, que nos proveecieron de sillas de ruedas, la idea era recorrer la ciudad, que los alumnos se sentaran sobre las sillas de ruedas y recorrer la ciudad para saber si la ley de accesibilidad que nos establece de que todas las personas discapacitadas o disminuidas desde su motricidad, si realmente las ciudades los incluyen o no. Bueno, sentamos a los alumnos en sillas de ruedas y hicimos un pequeño circuito por la ciudad recorriendo los espacios públicos y los espacios privados. Y nos encontramos con que realmente hay muchas barreras arquitectónicas. Si bien están las rampas, no todas tienen el grado de inclinación que deberían tener. Bueno, sé que están, pero es difícil, es muy difícil subir, es muy difícil bajar. Hay plazas donde directamente la persona con discapacidad no las puede subir porque las escaleras son o muy cortas o muy grandes y no tienen ni las rampas ni los pasamanos suficientes como para poder asistir y subir. El recorrido lo hicimos en un circuito pequeño, pero también asistimos a bancos y nos fijamos si los medios de transporte cuentan con las rampas necesarias para que el discapacitado se pueda trasladar. Y en realidad observamos mucho miedo por parte de muchas instituciones que se sentían como invadidas sobre este tema. Pero también vimos que había mucho desconocimiento por parte de la población. Como experiencia fue fantástico porque los alumnos pudieron... ¿Cuántos alumnos salieron a esta situación en silla de ruedas? En silla de ruedas, cinco. Y los demás iban registrando las actitudes de la gente de los diferentes lugares donde íbamos recorriendo. Y Sergio, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alumno y te trasladaste en una... Yo me trasladé y en silla de ruedas fue uno de los cinco que se trasladó en silla de ruedas. Y bueno, contarte un poco la evidencia que vivía en ella, ¿no? Y primero que nada fue un poco este... Me sentía como todas las miradas hacia mí, ¿viste? Que creo que eso por ahí el discapacitado en la primera instancia siente, ¿no es cierto? Cuando va a salir a la calle. Que se ve limitado en como decía Alicia esta barrera arquitectónica. Y después las miradas, ¿no? Que todo el tiempo iban en torno a mis silla de ruedas, a cómo me podía desplazar de un lugar a otro. Y en eso, ¿no? En las miradas. Y no, digamos, desde la parte de la sociedad no había ayuda, no había una prestación. De decir, bueno, te ayudo, necesitas... No se venían ni decían, este... Necesitas que te colabore con algo. O sea, era muy frío para eso. Sentía muy lejos, digamos. A lo mejor por miedo a la gente y por no saber cómo actuar. Yo no sé si por miedo... ¿O cómo lo interpretaste? Lo interpreté como que, bueno, este... Por ahí sí puede ser por miedo, pero más que nada, como que no había una predisposición de parte de la gente, ¿no es cierto? De decir, te ayudo. Sé que vos no estás en condiciones de poder subir una rampa donde verdaderamente la rampa no está cumpliendo con lo que debe... O sea, por un lado, la indiferencia de la gente, no prestar colaboración. Y por otro, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando querían acceder a una plaza, a un cajero automático? Claro, ¿ves? Bueno, es lo que te decía Liza de encontrarnos con estas barreras arquitectónicas. Había momentos en que la rampa, si bien estaba, pero no cumplía, creo, las condiciones que de esa rampa para un discapacitado, ¿no? O que era muy corta, era muy alta, este... Ese momento en que la silla no entraba en la longitud de lo que era la rampa, ¿no es cierto? O tenías que saltar el escalón y por un lado la otra rueda, por el otro la rampa, o sea, ¿no? O respetaba eso, ¿no es cierto? O sea, que donde estaba la rampa no reunía las medidas necesarias. Exacto. Es así esta arquitecta, ¿no? ¿Por qué será que si... De acuerdo con una rampa se la conozca mal, es como que no le cuesta entender. Lo que pasa es que, o sea, cuando abordamos la problemática de las barreras, vemos que a nivel urbano y arquitectónico, las ciudades en general han sido construidas sin tener en cuenta estas inconvenientes, estos obstáculos. En general, porque no solamente lo podemos ver en nuestra ciudad, sino que en la mayoría de la ciudad estos obstáculos están siempre. Entonces creo que hay dos puntos. Por un lado es todo lo que se construye nuevo, que sí sé que hay reglamentos desde la municipalidad, en donde cuando se diseña justamente un edificio nuevo se tienen en cuenta todos estos elementos. Pero lo más complicado es adaptar lo que ya existe, lo viejo, desde que se fundaron las ciudades, y bueno, entonces ocurren estos problemas que han detectado ellos. Es decir, que hay una rampa, pero en realidad es angosta, la inclinación o la pendiente no es la adecuada. Lo mismo pasa con edificios, a lo mejor a nivel privado, si hay pasillos angostos, los ascensores no están adecuados para el uso, no solo para el discapacitado, sino hablemos de los ancianos, de los niños, de las embarazadas. Es decir, no compete solamente el discapacitado, pero que es un grupo mayor y más grande que habita y, bueno, vive en la ciudad. Y con las veredas, con el estado de las veredas también se ha hecho complicado. Es que yo quería resaltar esto. Uno, o sea, lo que hizo fue sentarse en la silla de ruedas y bueno, tratar de semejarse a un discapacitado. Pero, honestamente, yo digo, lo difícil o lo trabajoso que debe ser para él poder maniobrarse en estas veredas, en estas circunstancias, cuando no puede asistirse. Había momentos en que nosotros, si bien podemos asistirnos, nos levantamos porque, honestamente, no podíamos entrar en las veredas, no podíamos bajar la rampa y nos teníamos que parar. Entonces, a este punto, el discapacitado no puede, honestamente, ayuda. No, 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 Río Cuarto no es una ciudad que incluya a los discapacitados. Exacto, pero es como dice el arquitecto Farapa, ¿no es cierto? No es que es un Río Cuarto solamente, sino que creo que involucra a todos, ¿no es cierto? Desde yo en mi pueblo también, yo no soy de acá, pero también están estas barras arquitectónicas, ¿no? Muy bien. Bueno, acá, Majo, me acerca un mensaje, se ha comunicado con nosotros, es así, Franco Correa, dice que tiene discapacidad y ha elaborado proyectos para tratar el problema en la ciudad y se quiere contactar con ustedes. ¿Cómo hace para contactarse con ustedes? Que lo haga a través de la institución Cervantes, que trate de localizarnos dentro de la carrera de kinesiología y fisioterapia o dentro de la carrera de arquitectura. En realidad nosotros cuando salimos a la calle también nos encontramos con que había personas discapacitadas, como estábamos firmando este trabajo, que se ve que pensaron que éramos de algún programa de televisión o algo por el estilo y nos manifestaban todas sus quejas y unas protestas que realmente sentimos como muchísima impotencia hacia ellos y cuando preguntamos si ellos tenían un lugar donde podían protestar, nos decían si hay un lugar que es en el ex correo, pero el tema es que está en primer piso y no tiene ascensor, hay escaleras, es decir, los discapacitados disponen de lugar. Pero ni el lugar para reservado, para las protestas, para que me traigan los reclamos, está preparado para recibirlo. Está preparado para recibirlo, exactamente. Lo mismo que los medios de transporte, ninguno cuenta con la rampa necesaria para que el discapacitado se pueda trasladar, pero no solamente en la ciudad, sino en lo de media distancia, lo de larga distancia. Y yo después pensando, digo, ni siquiera en un avión o en otro lugar, el discapacitado tiene acceso también a tener sus vacaciones, ¿no? Ustedes testimoniaron todo esto a través de fotografías, algunas ya las vamos a estar colocando en el Facebook, de Vanina y tu salud, para que todos las puedan ver. Y con esto van a elevar algún reclamo, ¿qué van a hacer con todo esto? Bueno, realmente la experiencia fue tan rica, pero tan rica, que por el momento creo que todo pasa por una cuestión de concientización y de educación, ¿no? Hacia los colegas, hacia los futuros colegas, que son los alumnos, una mirada diferente sobre la discapacidad. Pero en realidad nosotros pensamos que esto se puede hacer como campañas de prevención o de promoción de la salud a nivel de diferentes instituciones, como las escuelas primarias, los establecimientos secundarios, dispensarios, a través de la atención primaria de la salud. Creo que el kinesiólogo, la función no está solamente dentro del consultorio, sino también desde afuera. Y bueno, y si podemos llegar hasta el Congreso, o la Municipalidad, o diferentes instituciones, donde realmente uno pueda mostrar esto, no con agravios, sino con concientización sobre todas las cosas. Bien, y la gente que se va sumando al escucharlos, en este caso Franco Correa, que también ha dejado un número de celular, se los doy si ustedes quieren comunicarse con él. Bueno, les agradezco muchísimo todo este testimonio que nos han traído, que hace a la concientización, ya que nos informemos y nos encaminemos hacia una ciudad realmente para todos. Alicia Machado, docente de kinesiología, la arquitecta Marisa Falapa, también docente de Cervantes, y Sergio Mercó, alumno de quinto año. Les agradezco muchísimo su presencia y el testimonio.